Seguimos alabando al Señor. Ven, seré aquí. Oh, si quiero verle, ven al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. Ya pasó, no lo va, yo no me impensan. ¡Aleluya! Oh, si quiero verle. ¡Aleluya! 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 La sombra de murió, gris o guatarrá. Mi marquilla guiará hasta el puerto allá. Yo tranquilo puedo estar, mi piloto es él. Es mi rey, tengo fe, sé que eres fiel. En Sevilla, Salvador, por los baños, por... Donde muchas sombras hay, más segura estoy. Muchos triunfos ofendré. ¡Aleluya! En Jesús, en la luz, Él me guiará. Oh, si quiero verle, ven al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. Ya pasó, no lo va, todo mi pensar. Y por si quiero verle, ven al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. Ya pasó, no lo va, todo mi pensar. Ya pasó, no lo va, todo mi pensar. Ya pasó, no lo va, todo mi pensar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!